Presidente, vamos a presentar el caso del fiscal de Morelos como parte de Cero Impunidad. Adelante. Uriel Carmona Gándara fue nombrado como fiscal de Morelos en febrero del 2018, impulsado por el entonces gobernador Graco Ramírez por un periodo de nueve años. Desde el inicio de su gestión se han presentado hechos en los que el fiscal de Morelos ha sido señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones a su cargo. Algunos ejemplos tenemos en febrero el asesinato del activista Samir, en mayo de 2020 el homicidio de dos sindicalistas en el marco de una protesta, en octubre de 2022 el feminicidio de Ariadna, en abril de 2023 el homicidio de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual después derivó en un supuesto caso de tortura. También informar que no presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal. Lo realizó casi tres años después de haber asumido el cargo en septiembre de 2021, fecha en que los reprobó. Asumir el cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza constituye un delito. Adelante.